Así es, muy buenas tardes. Contarles que no cesan los hechos violentos en esta zona del suroccidente del país. En las últimas horas, tres personas fueron asesinadas en el norte del departamento del Cauca. Según se ha indicado por parte de las autoridades competentes, tres personas que se movilizaron en un vehículo particular, coro rojo, sobre el sector de San José, jurisdicción del municipio de Santander de Quilichao, fueron interceptados por sujetos armados, quienes les dispararon indiscriminadamente. En este hecho, dos hombres fallecieron en el lugar de los hechos, mientras que una mujer que resultó gravemente herida falleció cuando era trasladada hasta un centro asistencial. Se tuvo conocimiento del homicidio de dos personas y una tercera persona lesionada, que debido a la gravedad de los hechos, falleció en el hospital del municipio de Santander de Quilichao. Los hechos se presentaron en la vereda San José, zona rural de este municipio, guía que conduce de Santander al corregimiento de Timba, perteneciente al municipio de Buenos Aires, Cauca. Se ha podido establecer que son residentes del municipio de Jamundí, Valle del Cauca, sin ningún tipo de arraigo en el departamento del Cauca. En la zona del Itte, el Gabor Coluna Móvil Jaime Martínez, dedicada al negocio del narcotráfico. Se dispuso, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, un grupo interdisciplinario, conformado por investigadores del CTI y la Cijín, con el fin de poder avanzar en la investigación de estos lamentables hechos. Y en otro hecho aislado, otra cuarta persona fue asesinada en zona rural de esta municipalidad a manos de criminales. Y en otros hechos de la información, fuertes enfrentamientos se registraron en el sector de Albania, esto es zona rural del municipio de Caloto, donde las comunidades indígenas se enfrentaron con el Escuadrón Móvil Antidisturbios, en un procedimiento que realizaban las autoridades sobre estos predios que estaban siendo ocupados irregularmente por las comunidades indígenas. Se ha informado preliminarmente que hay varias personas heridas. Esperamos que, de parte del Gobierno Nacional, en cabeza del señor Gustavo Petro, nos encontremos prontamente en un espacio de diálogo, en el marco de las garantías políticas y jurídicas para nuestros voceros, a los organismos y organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales, para que en los diferentes puntos de recuperación, liberación, campamentos humanitarios, exijan las entidades y funcionarios del Gobierno, como las fuerzas militares, respete el DHI y el DDHH. Por parte de las comunidades afro, trabajadores de las haciendas azucareras, han hecho un llamado al Gobierno Nacional para que se preste la atención necesaria para que terminen estas confrontaciones que se han venido registrando con las comunidades indígenas tras la invasión de predios en el norte del Cauca. Por ahora, esto es la información que originamos desde la ciudad de Popayán. John Jairo Astudillo para Telepacifico Noticias.